Ok, este va a ser un video rápido sinceramente porque hoy estoy para irme a dormir Así que por este tipo de parches, por este tipo de cambios los cuales no saben que hacer Esto se parece a una mujer la cual no sabe si ir a comer a Burger King o si ir a comer a Anticuchos No se decide, estos cambios de Starcraft pasan de esta manera Hacen cambios innecesarios que aburren a la gente Por eso por más que el juego está gratis ya la gente que es diamante y me incluyo Se aburre y se sale del juego, la gente que es bronce, la gente que es plata, la gente que es oro Quizá le da igual porque no se ve afectada Pero la gente que es platino, diamante, hasta Master 3 se ve afectada Porque este tipo de cambios, hasta los más profesionales están indignados con este tipo de cambios El juego aburre, el juego es desbalanceado Se les ha dicho, Serral mismo que usa Ser, dice que su raza es Tope El coreano rogué, Ser, dice que su raza es Tope Muchos Ser dicen que su propia raza es Tope Y siguen haciendo cambios innecesarios cuando en vez de nerfear al Ser, siguen bufeando al Ser ¿Cuál es el sentido de esto? Trolear ¿Cuál es el sentido de esto? Crear polémica ¿Cuál es el sentido de esto? Despedir a la gente que escribe esto o que crea esto ¿Esto es el día de los inocentes? ¿O qué onda? Esto lo voy a hacer rápido porque ya tengo que dormir y no voy a estar perdiendo el tiempo En un juego el cual cambia y cambia de meta a cada rato Y no se puede quedar en paz, tranquilo Y los cambios que hacen lamentablemente son un dolor de huevos Actualización del parche de Starcraft 2 2019 Hola a todos, cada año damos un paso atrás Parece que dan un paso para hace 100 años, no atrás No parece que su paso sea para atrás Parece que su paso sea para 10 años Ya de un siglo, cabrón Porque parece que esto ya es Starcraft 1 Estamos en 2019 Ser ha sido la raza más OP desde que empezó el Starcraft 1 Estamos en 2019 Starcraft 2 y el Ser sigue OP Y lo ponen más fuerte Pero la gente se queja y lo siguen poniendo más fuerte Es decir, ¿qué cosa? ¿El Ser tiene una especie de mafia narcotraficante de marketing con Blizzard o algo por el estilo? ¿O qué está pasando? Y esto no lo estoy diciendo de broma Esto sigue en serio, cabrón Quizá he bromeado mucho tiempo Pero esto ya me está hartando Menos mal no juego Starcraft 2 competitivamente Ni me importa Pero la verdad, esto es un chiste para los jugadores Hola a todos Cada año damos un paso atrás Por no decir, un paso para 10 años Para evaluar qué mejoras podríamos hacer en el juego Para un parche de diseño posterior a la BlizzCon Bla 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 En realidad, lo único que veo Es que no se dan cuenta de la meta del juego Lo único que veo es que no tienen un balance concreto Sólido y fornido Tanto para jugadores de bajo nivel Como jugadores de alto nivel Ok, eso es lo único que veo Presentamos nuevas actualizaciones Hace poco hubo un parche, hace un mes ¿Por qué diablos hacen otro parche de nuevo? Hace dos meses hubo un parche ¿Para qué diablos sacan otro parche de nuevo? El año pasado hubo un parche ¿Para qué diablos hacen un parche? Los parches solamente se pueden hacer una vez al año, cabrón No puedes estar haciendo un parche cuando te da la gana Para tal caso, entonces Creen un parche para el counter Que no lo hacen menos mal Y cambien las armas O sea, que la Yuspi sea una RPG Una bazooka Y que la granada sea un chiquete de agua Así de estúpido se ve Es como que yo mañana me levante y diga Ok, voy a ser mujer el día de mañana Es estúpido Sus cambios no sirven, cabrón No están aprovechando Sus cambios no saben aprovechar la dinámica del juego Solamente son cambios para que la gente Saque de una otra manera Una especie de troleo Y se empiecen a burlar Y todos a ver su estupidez Yo ahorita estoy analizando sus cambios Que ya los leí Dicho ese paso Están del orto Están pésimos Están horribles Están feos Tienen que despedir al que creó Todo este texto Ok Al que creó estos cambios Tienen que despedirlo Y rápido, cabrón Ahora, si están de acuerdo Con que es una troleada De parte de Blizzard Pues ahí quédense Bien Reducción estratégica de rangos de unidades clave Y habilidades para fomentar una mayor interacción En el juego tardío Yo opino que no están fomentando una mayor interacción Están fomentando un desbalance completo En el late game Porque el Serg está demasiado OP Contra Terran y contra Protoss El Serg gana a todo en el late game El Serg gana a todo en el early game El Serg gana a todo en el medium game El Serg gana a todo en todos los tiempos del puto match, cabrón No hay parte que es En este juego El Serg no gane El Serg sale ganando de todos lados Rachea sigue con economía Si hace tres bases Se puede expandir a la cuarta Al mismo tiempo sacarte 120 roaches de su play Y tú tienes que cautear más de cinco veces Para saber qué diablo está haciendo Puede ser Nidus Network El cual simplemente Con un Overlord Sin ni siquiera ser Overseer Sin ni siquiera tener una puta Base convertida Digamos En un hive En un abejorro En un panal Te puede crear un puto nido En tu base Así de estúpido ¿Sabes cuánto cuesta eso? 50-50 Y puede crearlo por todo el mapa Es como si Yo sacara un Observer Y mi Observer Tuviera la habilidad De crear Un Digamos Una fuente de salida Para todas mis unidades Y las voy creando Por todos los mapas Y voy volando Por todo el mapa Y te creo unidades Por la derecha Por la izquierda Por arriba y por abajo Y tendría que el Ser Sacar obligatoriamente aéreo Bueno Ustedes están Los Serg están obligando A los Terran y a los Protos Sacar aéreo Y nuestro aéreo es muy caro Lamentablemente el aéreo Del Protos sacarlo es muy caro Y de ahí irnos a tierra También es más caro Entonces para gente Que juega muy bien Para gente profesional Eso les vale madre Porque saben jugar Y ya saben lo que tienen que hacer Pero para gente como yo Gente que simplemente juega Por diversión Están cagando el juego Por eso ya hay gente Que ya no juega ladder Por este tipo de cosas Ok Rápido Terran Helion Helbat El costo de la investigación Pre-escendido Que es un upgrade Disminuyó de 150 A 100 Muy bien Los Terran necesitan apoyo Moral Porque los Terran están mal Tor El daño de la carga útil De alto impacto Disminuyó de 40 A más 15 Contra masivo A 25 Más 10 Contra masivo Bien Los Terran están débilos Los Terran necesitan más apoyo El tiempo de reutilización De las armas De alto impacto Disminuyó de 1.7 A 0.9 Ok Está bien Vale Esto no me vale Vikingo Viking La salud aumentó De 135 A 50 Ok 15 puntos de salud Vale No hace daño a nadie Los ayuda Los Terran Los Terran están bajos Necesitan más fuerza Necesitan un meta nuevo Los Terran necesitan toda una rehabilitación nueva Es como que yo te diga El edificio de la esquina está mal hecho Tienes que volver a construirlo Los Terran necesitan volver a construirse La única manera que los Terran pueden ganar Es hacer dropeos Por la izquierda Por la derecha Y al centro Pero no todos los Terran Tienen ese micro Lo cual es injusto Para un Terran Ok Medivac Se trasladó La actualización Del sistema Rapid Raid Nation Del Starport Tech Al Fusion Core Que es para sacar Battle Cruisers Además de reducir El tiempo de reutilización De los quemadores Posteriores De encendido De Medivac De 5 segundos Esta mejora también Aumentará la velocidad De movimiento Va a ser Medivac De 3.5 A 4.13 Sin embargo Esta mejora No afectará La velocidad De los Medivac Durante el efecto De encender Pos quemadores Muy bien Todo esto está bien Libertador La actualización De balística avanzada Se trasladó Del laboratorio técnico De Starport Al Fusion Core ¿Por qué diablos Están trasladando Todos los upgrades Del aéreo Del Terran Al Fusion Core Cabrón Los Terran A la justa Pueden con su vida Los Terran Están débiles Y lo estoy diciendo Yo que soy protos No me importa la raza Estoy siendo Acá Estoy siendo parcial Y lo voy a hacer ¿Qué diablos Tienen contra los Terran Para estar Creando tantos upgrades Y ahora De Tech Lab Se van a Fusion Core ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No sabes De ahí Libertador ¿Por qué Trasladas el upgrade Al Fusion Core Cabrón? El Fusion Core Demora Estás haciendo Que sus unidades Sean más lentas Y están haciendo Que se demoren más Los Terran Necesitan más facilidades Eso lo único Que les da Es más problemas No tiene sentido Alguno Cuervo Raven El costo De la energía De la matriz De interferencia Aumentó De 50 a 75 Mal Estaba bien Como estaba La duración De la matriz De interferencia Aumentó De 8 segundos A 11 segundos Mal Estaba bien En 8 segundos Y esto no tienes Por qué subirlo Estaba bien En 50 Battlecruisers Battlecruisers Crucero de batalla El salto táctico Ahora aturde Y pone al Battlecruiser En una fase De vulnerabilidad De un segundo Antes de teletransportarse O sea Lo pueden atacar Mientras se teletransporta Es la única unidad fuerte Que tiene el Terran Y ya es susceptible A esta huevada Mal El enfrentamiento El enfriamiento Con 26 segundos Para hacerse a todo Un minuto Con 26 segundos Para que se reanude El puto blink Estás loco Por qué mejor No le pones un día Así ya el ser Ya ganó ya De una vez ¿No? ¿Cuál es la diferencia Entre 71 segundos 86 segundos Es demasiado alto? Ya 71 segundos Ya es un montón Si tú le pones 86 Huevón ¿Por qué mejor No le metes una semana? Que se acabe El blink en una semana Cabro Que tenga blink En una semana Mejor Mula El que escribió esto O Muul La duración disminuyó De 64 segundos A 63 segundos Es decir Que se yo 8 minerales Esta es una burla Esto es una tomadura De pelo ¿Ok? Serg Los serg Necesitan ser nerfeados Necesitan ser bufeados Cabrón Y los están bufeando El infestador Es el enemigo Es La unidad más fuerte Del serg La ha sido La sigue siendo Y ahorita Va a ser más fuerte De lo que ya es Es decir Esta unidad Te hace todo el juego Y en vez de nerfearla La bufean Por eso te digo Este es el día De los inocentes Para los jugadores Estacarás Menos mal Ya no formo parte De la comunidad Competitiva Porque sería un dolor Sería un dolor de pelotas Un dolor horrible De bolas navideñas El costo de energía De los terras infestados Aumentó de 25 a 50 Lo único bueno La salud de los terras infestados Aumentó de 50 a 75 ¿Cómo diablos vas a aumentar La salud de una unidad gratis? Es una unidad gratis ¿Sabes por qué es gratis? Porque no afecta tu supply Huevón Y no afecta tu economía La salud del huevo Del enjambre O sea Del ataque Aumentó de 70 a 75 ¿Cómo diablos vas a aumentar El ataque? El daño del rifle Del terras infestado Aumentó de 6 a 12 ¿Cómo vas a aumentarle El doble de ataque Si ya de por si He sacado la mierda? Son unidades gratis Estás dándole más fuerza A unidades gratis Es como que yo saque Del gateway 5 silots Y ataquen gratis Porque no Los 5 silots Ya no me va a costar 500 mineral Voy a sacarlos gratis Cabrón Es como si Mi carrier Los interceptores Prácticamente Podríamos decir Los interceptores De mi carrier Que mi carrier Tenga 25 interceptores Y que salgan gratis Y gratis Y gratis Y gratis Y no paren de salir La misma estupidez de esto Es como si Mi phoenix Tuviera energía infinita Así de estúpido Es como si El mothership Tuviera energía infinita Así de estúpido Es como si El nexus Pudiera atacar de mi base A tu base Así de estúpido Es como si El high templar Tuviera trueno gratis Cabrón La energía Fuera Infinita Así de estúpido El daño De los cohetes Infestados De los terra Infestados Aumentó De 14 A 24 Es una locura Estás duplicando La fuerza A unidades gratis Estás loco El periodo De ataque De los cohetes Disminuyó Esto no me importa Nos gustaría rediseñar La habilidad De los terra Infestados Con los siguientes Objetivos En mente Primero hacer que Cada terra Infestado Se sienta más Como un compromiso No No es un compromiso Esto es Esto es un dolor De huevos Para los terra Ni protos En segundo lugar Queremos Sobre todo Para el leg Queremos ofrecer A los jugadores Opciones De contraataque Esto no hace Contraataque Esto hace Que el Zerg Siga ganando más Es decir Si el Zerg Está ganando Con esta unidad Con todo esto Va a ganar Tres veces más Los torneos Por eso digo El que ha escrito Esto está trolleando Obviamente Está trolleando Se eliminó La actualización Research Neural Parasite Los infestadores Ahora vienen Con el parásito Neural Neuronal Por defecto Es como si Mi gateway Se abriera Apenas se construya Sin hacer Wargate Es como si Eliminaran El Warby Para los protos Que viene siendo Ahora Porque necesitamos Gente rapidito Porque nos atacan En el minuto 3 Los terra Ya tienen 15 marinos Y los Zerg Ya tienen 15 roaches Que ya viene siendo Ahora Así estúpido Suena Esto Suena igual Estúpido Que los protos No tengan Wargate Y sus Gateways Se abran Solitas Así estúpido Bien El mirón El tiempo de construcción De Lurkerden Este es Lurkerden La araña El tiempo de construcción De Lurkerden Disminuyó De 86 segundos A 57 segundos O sea Ya con 86 segundos Los Zerg Podían rachar A un protos O a un terra En el minuto 3 4 En el minuto 4 Ya rachan con arañas Como si eso fuera poco Ahora Como son 57 segundos En el minuto 3 Y 47 Exacto La araña Se va a poner En el piso Y tu no tienes detector Para poder detectar Esa araña Pero si fuera poco Ahora el rango Ha disminuido de 8 Pero ahora hay una nueva Mejora El cual va a ser Que El Lurker Tenga 10 de rango Se puede saber como Diablo Un protos Va a eliminar una Lurker Con 10 de rango Sacada en el minuto 4 No se puede Es imposible Para las bestias Que digan Tempest El Tempest No puede salir En el minuto 4 Estás mal Estás muy Pero muy mal Lo siento mucho Todo está mal Todo está mal 57 segundos Es muy poco Eso está mal Ok Primero que nada Al Zerg Le tienen que aumentar El precio a sus unidades Eso es uno Dos Al Zerg Tienen que demorarle Más las unidades En construcción 86 segundos Es muy poco Métele 120 segundos Para la construcción De un Lurker Den Métele 120 segundos Para la construcción De un Spira De un Spire ¿Sabes por qué? Porque hasta los Profesionales Se quejan Porque los Mutalis Salen muy rápido Los Mutalis Si tú no Escauteas El Zerg Ok Tú le mandas Una alucinación Al Zerg Volando Y te das cuenta Que no tiene Spira Entonces el Zerg Es inteligente Por no decir Usas la poca inteligencia Que tiene Y dice Ok Ya me escauteo Entonces ahora Si hago Spire Que me cuesta 100% Y no me cuesta Absolutamente nada Porque mis unidades Y mis construcciones Son súper baratas Igual que mi raza Una raza Lo digo Súper barata Y súper fácil De utilizar De una lo digo Es una falta de respeto Entonces El Zerg Ve la alucinación Y dice Ya me escauteo Entonces ahora si hago La Spira Que me cuesta 100% No me cuesta Absolutamente nada Y te creo Mutalis En un minuto Ya te saco 6 Mutalis Mínimo A eso le llama Sorpresa Mal Eres una raza La cual no puede ser Escauteada Porque tus unidades Son baratas Porque tus construcciones Se construyen muy rápido Y hasta tus construcciones Son baratas Tu hatchery Cuesta 300 Cabrón Ok El command center Del Terran Cuesta 400 Nuestro nexo Cuesta 400 Acostúmbrate Y lo peor Es que tu base Sacas gente De tu base Acaso nosotros Sacamos gente De nuestra base No Nuestra gente De donde sale De otra De otra construcción Entonces Como diablos Tu hatchery Puede costar 300 Es demasiado Demasiado barato Tu hatchery Tiene que costar 450 Cabrón Es una Porquería No Es una cosa Ok Esto ya me da dolor de cabeza El News Network Lo han Lo han puesto más lento Para que No haga Nidos constantes Empezando en el minuto 3 Porque en el minuto 3 Como el proto se va a defender Como el Terran se va a defender En el minuto 3 Mira que estoy defendiendo A los Terran Y no lo he hecho Pero lo tengo que hacer Como diablos Nos vamos a poder defender Ante un puto nido Creado en el minuto 3 Eso no se puede defender Estas demente Estas loco Ok Estas mal Esta bien Que nerfeen Todo esto Que retrasen Todo esto Que les cueste Más caro El nido Residencia Debería crear Con un Overseer Mínimo Por no decir Otra especie De creación De overlord Tu no puedes Tirar un nido Con un Overlord Simple Es como si yo Como ya dije Como si mi observer Tirara Abrir a un Gateway Gratis A una base No mames Eso no se puede hacer No voy a estar A cada rato Sacando aéreo Por tu culpa Ok No se puede No voy a estar pendiente De tu juego En el aspecto de que Ok Como se que el ser Me va a sacar nidos Tengo que sacar phoenix Y tengo que Scrautear Todos los overlords A cada rato No Pierdo tiempo Pierdo economía Mis unidades son caras Lo siento mucho Quiero ganar Tiene muy poco sentido Entonces Esto es lo único Que está bien Pero igual Todo está mal Ok Todo mal Protos El oráculo Sentinela Y el boire Esto no me importa Siloth El fanático Ahora Esto es una completa estupidez El protos Es una raza Que ya está perdiendo todo Que sigue perdiendo todo Que va a perder todo Que es cara Que tiene unidades caras Que es lento En el early game Que es lento En el mid game Que es lento En el late game Y el protos Es una porquería ¿Por qué mejor No sacan al protos? ¿Por qué a la raza No la exterminan? ¿Por qué no la disuelven? Como el congreso ¿Por qué no eliminan La raza de protos? De una vez Eliminan la raza protos Hagan un favor Y que quede solamente Terran contra Serg Porque de verdad Ya no da ganas De jugar Con protos Como estas cochinadas Que están haciendo Es una completa Inhumanidad Es fome Es estúpido No tiene sentido Es tonto Es el día De los inocentes He dicho Y es el cumpleaños Es la navidad Es el año nuevo Para los Serg ¿Cómo diablos Al Zillot Le vas a quitar El daño De más ocho Que hace con el charge De carga Que se Upgradea Se actualiza En el Twilight Console ¿Cómo se te ocurre Hacer eso? Si a la justa Nos podemos defender Estás Demente Parker Estás Demente Completamente Demente Esto es lo único Que nos ayuda Contra tierra En el early game Ahora Solamente porque Los Serg lloran O los Terran lloran Ay es que el Serg El Proton El Zillot Mejor dicho Saca mucha vida Pues acostúmbrate Y scautea Igual que nosotros Scauteamos tu puta base Cada puto segundo Porque el Serg Es tan barato Que te puede construir Un Spira Al mismo tiempo Un Hydralis Y al mismo tiempo Arañas Y en ocho En el minuto ocho Ya tiene economía Una economía fuerte Con tres bases Arañas Hydralis Bandlings Y aéreo También De de paso Así de estúpido Mientras que los Protos A la justa Estamos con nuestra joroba Que todo nos pesa el cuerpo Ya Porque ya es demasiado caro Cabrón Pero no solamente Nos subes el precio De los Immortals No solamente Nos quita el Mothership No solamente Nos suben el precio De el Colossus No solamente Nos suben el precio De los Dark Prism Sino que ahora Nos quitan el daño Que hacemos Porque mejor No exterminan a la raza Y se quedan Con Serg Contra Serg Y también Quiten a los Terran Quiten a los Protos Y que el juego Se llame Sergcraft ¿Por qué se llama Starcraft? Hace rato Quiten a los Protos Y quiten a los Terran Están de más Cabrón Aburre Ok Es estúpido Esto Quitarle 8 de daño A los Silots No tiene sentido Uno Dos ¿Cómo se te ocurre Que vas a crear Aparte Otro Upgrade En el Twilight Concil Que demore 100 segundos De investigación Para subir el ataque A los Silots ¿Cómo se te ocurre Hacer eso? Si nos atacan En el minuto 4 ¿Cómo diablo? ¿Se te ocurre Con qué plata Y con qué tiempo Voy a hacer esto? ¿Se puede saber? Voy a estar terminando Atacando en el minuto 6 No seas bestia ¿Cómo se te ocurre Subirle de salud Al adepto 10 Como si sirviera de algo? ¿Cómo se te ocurre Disminuir Los escudos De 70 a 60 O sea 10 Como si sirviera de algo No sirve de nada Esos son cambios minúsculos Es como si te dijera Morita Pues en vez de tomar agua Tomo agua mineral Con gas Esta es agua sin gas Así estúpido Es la misma estupidez Así estúpidos Estos cambios de los adeptos ¿Cómo vas a crear Un nuevo upgrade Que solo En el Twilight Concil Que simplemente aumenta El escudo 20 ¿Quién diablos Va a perder 100 de mineral Y 100 de gas En su puta vida Y 100 segundos Es decir Un minuto y medio De su tiempo Acá igual Un minuto y medio De su tiempo Un minuto y medio Estamos hablando De 3 minutos acá Más el charge Estamos hablando de Acá Ya viene un minuto y medio Más el charge Son 3 minutos Más esto Son 5 minutos Más el blink Son 7 minutos Más el resonating Glade Son 9 minutos Wey Mejor ya Quítame el Twilight Concil Y que nos ganen Empezando el juego ¿Con qué tiempo Voy a hacer todo esto Huevón? ¿Qué cosa? ¿Quieres que cree Dos Twilight Concil Y vaya upgradeando? Eso se puede hacer Pero en un juego De campaña En la historia Lo puedo hacer eso Crear dos Twilight Concil Y hacer upgrade A cada Twilight Concil ¿Con un Twilight Concil Cómo se te ocurre Que voy a sacar Carga? Me tengo que concentrar En blink Y al mismo tiempo Me das unas Cojueces nuevas Que es 100 segundos más Para un Siloth Fortaleza Fortaleza de Siloth Y 100 segundos más Para fortalecer Un adepto Que esto no sirve Esto tienen que quitarlo Esto también tienen que quitarlo Y todo esto Desde acá Todo esto tienen que quitarlo Y despedir Todo esto tienen que quitarlo Del juego Despedir a los que han escrito esto Y tratar de reinventar Nuevamente el parche El próximo mes Porque no sirve nada Esto Y no lo digo en serio No Entonces Ya de por si Los protos La tenemos difícil Sacando carga Y al mismo tiempo blink Todo eso nos demora 3 minutos y medio Y ahora me vienen Con 2 actualizaciones nuevas Para que el protos Sea más fuerte 100 segundos Porque acá Miren Dense cuenta de la injusticia 100 segundos Para que el protos Sea más fuerte Para que el Siloth Sea más fuerte Y acá El Serg 57 segundos Para que el Lurker Den O para que el Serg Pueda sacar araña O sea El Serg Tiene 50 segundos De construcción Y el protos Tiene 100 segundos De construcción El Serg Demora 1 minuto Y los protos Demoramos 2 minutos En las actualizaciones O en los upgrades Estás De 20 Estás Mal Esto está mal Esto está mal Esto no sirve Esto no funciona Los protos No necesitan más nerf Los protos Estamos bien Nos han subido El precio del inmortal Nos han subido El precio del lugar principal A la justa podemos sacar gente Siempre spameo La puta letra E Para sacar obreros Y no puedo Porque me cuestan mucho Mis unidades Y me Me añaden Más estupideces Que cuesten más Y que me hagan más Perder el tiempo Como para que el enemigo Me ataque con más tiempo Es decir El enemigo me lleva 5 minutos de chance Y yo tengo 5 minutos de pérdida completa Esto es un completo El observador La velocidad Ahora es más lenta De 3.01 A 2.63 ¿Para qué verga? ¿Qué te hace el observador De malo para que le bajes La velocidad? ¿Para qué? No, dime ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada Ni tú lo sabes ¿Para qué? ¿Para qué estos cambios? ¿Para qué le subiste el precio A la prece? ¿Tú sabes? ¿Para qué? No sabes ¿Para qué le subiste el precio A la inmortal? ¿Qué te hace? No se hace nada Es lo único que te puede matar Todas las cucarachas Que sacan en maná Estos salvajes No se puede Tan locos El Boy Ray Rayo vacío Lo único bueno del Protoss Igual digo que está mal Todo esto tiene que ser reiniciado No me importa la aceleración No me importa su ataque Es una unidad que se usa poco Solamente se usa para hacer All-ins y chises En el late game Sirve solamente para Una especie de soporte Nada más El Tempest Ahora el rango Le bajaron 1 ¿Para qué huevón? Si es lo único Que nos ayuda a atacar de lejos Ya que los Carriers No sirven de nada Los Carriers Supuestamente eran Son el ataque masivo De los Protoss aéreos Bueno no es un ataque masivo Más porque solamente Puede tener 10 interceptores O sea 8 interceptores O 6 creo Es una pendejada En Starcraft 1 No sabes cuántos interceptores Podía tener un Carrier 24 Y hacía un ataque masivo Y valía la pena su costo Acá aún Esta huevada Cuesta 250 Y 100 Esta huevada De la Mothership ¿Para qué haces esto? Si en la Mothership Ni siquiera se saca huevón Para que se salga la Mothership Primero tiene que pasar Un año Vamos a sacar el Champagne Ya es año nuevo Festejamos y recién sale el Mothership 1 2 Cuesta 800 lucas 400 de mineral Y 400 de gas ¿Para qué lo vamos a sacar? Es demasiado caro No se puede Demora demasiado No wey Esto es Esto es una Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura La salud aumentó De 150 a 100 Me importa un diablo Los escudos disminuyeron De 125 a 100 En la misma huevada Porque aquí le suben la vida Y aquí le bajan el escudo Es la misma vaina Una vez más Este Este es nuestro primer paso De cambios Para nuestra actualización Posterior a BlizzCon Que llegará a fines de noviembre Espero que nunca llegue Al igual que con las actualizaciones De diseño anteriores Estos cambios se equilibran Para ser más notorios Si que lo he notado Lo he notado tanto Que créeme que estoy haciendo el video Créeme Porque ya me iba a ir a dormir Esperamos que se agreguen Nuevos cambios O que se eliminen algunos A medida Que avancemos Durante el periodo de prueba Si tienen que eliminar algunos Sabes que tienes que eliminar Yo te voy a decir Que tienes que eliminar Tienen que eliminar Todo esto Desde acá Desde hola a todos Todo eso lo eliminan Y el próximo mes Reinician todo Y tratan de hacer un buen trabajo Y esto va en serio Porque si este parche sale Olvídense El juego primero Nadie va a querer jugarlo Segundo Los surf van a ganar A cada rato ¿Cuál es el sentido de eso? Surfcraft No tiene sentido No tiene absoluto sentido El carril cuesta demasiado 350 200 Es una locura Tempest cuesta 250 100 150 Es una locura El Immortal 275 150 Ya va a costar igual que el Colossus No seas pendejo Basta La inflación llegó a los protos Cabrón Que verga No Eso es una completa locura Y No hay nada de Good look Huffan Realmente Este juego se está rompiendo Por favor Tienen Que los cerran Y los protos Empezar a quejarse De verdad Porque el juego Se va a malograr Bien pero bien feo Sobre todo Late game Para los profesionales Realmente Para los diamantes Como yo Que queremos divertirnos Pues ya varios Se van a salir del juego Yo voy a seguir jugando Para que me sigan Ganando Ahí está Tu parche Feliz